El milagro en Canocio Canocio es un pequeño pueblo del Valle de Mayra en la diócesis de Saluzzo en Italia. En 1630, la población había perdido el fervor de la práctica religiosa a causa de la difusión de la herejía calvinista. Algunos días después de la fiesta del Corpus Domini, el río Mayra se desbordó por la abundancia de las lluvias. La furia de las aguas fue tan violenta que arrastró consigo unas enormes rocas, desprendidas de la montaña, que se dirigían hacia el valle y el pueblo. Don Antonio Reynardi, párroco del pueblo, convocó con las campanas a todos los ciudadanos para invitarles a pedir al Señor para que cese el desborde. Propuso además hacer un voto. Si el pueblo de Canocio se salvaba de la furia devastadora del torrente, los habitantes celebrarían perpetuamente cada año una fiesta en la octava del Corpus Domini. Don Reynardi tomó consigo el Santísimo Sacramento, lo colocó en la custodia y se dirigió en procesión hacia el torrente, acompañado por algunos fieles, mientras cantaban el Miserere. Mientras impartía la bendición, las lluvias cesaron inmediatamente, y el nivel del torrente volvió a la normalidad. Este episodio contribuyó a reavivar la fe de la población de Canocio, que hasta hoy siguen cumpliendo el voto prometido. Lamentablemente, muchos de los documentos que describían el milagro, conservados hasta el siglo XVII en los archivos parroquiales, fueron quemados durante la guerra entre España y Francia. Sin embargo, existe la copia del informe realizado por el párroco, que fue testigo en primera persona de estos hechos. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartirlo con su familia y amigos. Por favor, oren siempre por nosotros, como nosotros oramos por ustedes, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.